Chan, chan, chan chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso al fin estoy de vuelta en The Joy of Creation Story Mode El nuevo Five Nights at Freddy's, el fan game, épico fan game de Five Nights at Freddy's de The Joy of Creation Que el primer capítulo no tenía idea de nada, no sabía nada, me asustó como tres veces Freddy y me morí casi me muero del susto Y también he jugado con mi primo chicos, ya tengo el video listo, ya me falta solamente editarlo Y si este video llega rápidamente a 15.000 likes ya lo van a tener, mañana lo voy a subir sí o sí Así que esténse muy atentos a ese video porque mi primo, en serio mi primo sufrió mucho, sufrió bastante, sufrió demasiado Y conmigo porque yo también sufro, sufro con este juego y por eso he venido nuevamente, ya he practicado Ahora sí que sí, me sé más o menos cómo funciona el juego, gracias a ustedes, gracias a todos los comentarios que me pusieron en el video anterior Así que vamos a darle a escoger Bedroom, el primer nivel Son como 5 niveles en el juego y me los voy a pasar todos chicos, me los voy a pasar todos si estos videos son apoyados Así que rápidamente dejen su like ahora mismo, si quieren verme sufrir porque los otros niveles yo creo que pueden estar más difíciles que este Si este ya me cuesta bastante, yo en serio me voy a morir en los siguientes niveles que vengan del Five Nights at Freddy's Número, bueno este no es un Five Nights at Freddy's oficial, pero es uno de los mejores fangames para mí de la vida Vamos a comenzar chicos, ya le di a play, ya sé cómo funciona más o menos Les voy a ir comentando, mientras escuchamos al tipo, porque obviamente escuchando al tipo ya sabríamos todo Pero como yo no sé inglés, está muy complicado, así que ya acabo de parar la radio Y voy a empezar a explicar lo que tengo que hacer Solamente me voy a quedar en esta esquina, voy a encender la lucecita, voy a dejar la luz encendida por siempre Y eso verde es nuestra cordura, si eso se pone de color amarillo es que empieza a bajar la cordura Si se pone de color rojo es porque ya tenemos muy poca cordura y eso quiere decir Que estamos muy asustados Tengo que escuchar bien los sonidos, así que si por momento me quedo callado Es para escuchar cada sonido milimétrico de los animatrónicos Que aparecen por las puertas o por las ventanas o por bajo la cuna Debajo de la cuna está Foxy Y si aquí aparece como un garfio En esta parte, en esta parte de la cuna Quiere decir que viene Foxy Y tengo que dormirme, me tengo que agachar aquí, me agacho así Y me duermo, eso es lo único que hay que hacer Ahora, si aparece un animatrónico Por la puerta tengo que apagar la luz, acostarme y quedarme mirando a la animatrónica O hacerme el dormido básicamente Pero no dormirme, solamente quedarme mirando Si aparece... ok Cerramos la ventana, ahí apareció Freddy Ok, y cuando se escucha el sonido del animatrónico Hay que abrir la cortina nuevamente, quiere decir que se fue Freddy Así que ya empezamos, ya comenzamos chicos Ok, el tiempo pasa muy rápido cuando estoy hablando Uff, uff, uff chicos No quiero que me asusten Ya me sé cómo funciona la modalidad Así que debería pasarme el juego ahora Debería pasarme Ok Escuché dos sonidos Cuando son tres sonidos Quiere decir que va a abrir la puerta Pero solamente fueron dos Cuando son tres Hay que apagar la luz Y agacharse ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién está mirando ahí? No sé, este no sé qué hay que hacer Creo que hay que mirarlo, algo Ok Perfecto, perfecto Suena la canción ¿Dónde está? ¿Dónde están chicos? ¡No veo! Creo que se fue Creo que se fue, creo que se fue Creo que se fue, creo que se fue No, no, es que tengo las luces aquí No veo, no veo bien No veo bien si está Cuando están abiertas las puertas Pero a veces también suena la canción de cuna Que me No me gustan las canciones de cuna De verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Atento ¿Qué fue eso? Ok, ok Aquí tengo que mirar ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no Ya se fue, ya se fue Perfecto ¿Ciende la luz? Ok Esa ni siquiera avisa Solamente entra Ok Ahora viene Freddy Cuando aparece eso Quiere ¿Qué dices? Ok Cerramos las cortinas Vamos chicos Vamos, que se puede Perfecto Ay Uy, uy, uy Uy, uy Son las 1 de la mañana No faltan 4 horas No, 5 horas Esa Esa está a las 6 am Se supone Uff Calma Calmate, Diego Ok Me demoré mucho Me demoré mucho Mírala, mírala, mírala Mira, 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 mira Estoy viendo Ok, se fue Perfecto Todo bien Todo bien, Diego No pasa nada No pasa nada Ay, ay, ay El miedo que tengo Es cuando Cuando aparecen Dos animatrónicos a la vez ¿Qué voy a hacer ahí? En ese momento Ok Ay Ay, Foxy Se va a poner aquí, Foxy Duerme Ok Se fue Se fue Se fue Tranquilo No pasa nada No pasa nada Ok Cuando viene Foxy Hay que hacerse el dormir Ay Ahí viene Freddy ahora Ay Ay, 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 ay Ven Freddy Acércate Apúrate Abrió la puerta Abrió la puerta Abrió la puerta Quédate, quieto, Diego Vamos Quieto, 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 quieto Creo que no hay nadie Ok Estamos bien Vamos bien Uf Uf Hasta ahora vamos Son las dos Vamos Una horita más Tranquilos Tranquilos Yo puedo Chicos Denme ánimos Dejen su like Recuerden dejar su like Uf 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 Ay, qué miedo Qué miedo No Ya son las tres Ya son las tres Ah Escucho algo Escucho algo Cuidado Cuidado No pasa nada No pasa nada Tranquilo, tranquilo Vamos bien Viene, viene, viene Quédate mirando Uf Shhh Me voy a dormir Vamos Cierra la puerta Por favor No sé si es el Ok Ok Vamos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hora es? Son las tres Vamos, cambia las cuatro Deberían ser las cuatro ya No, mi cordu Mi cordura está bajando Chicos Voy a estar atento Me voy a callar Me voy a callar Ay No 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 ¿Qué dices? Ay No Iba bien Me asustaron dos de una Me asustaron dos de una Pero iba bien No entiendo No entiendo Ay Fue por mirar a Foxy Entraron dos a la vez Y no podía Chicos No podía De verdad Llegué a las cuatro a M Voy a intentarlo otra vez Lo voy a intentarlo otra vez Son las cinco Son las cinco Son las cinco Son las cinco Le juro Que no podía No se podía Porque aparecieron al mismo tiempo Dos animatrónicos Cuando aparecen dos No tengo idea Cómo Que no se puede hacer nada O sea Esto es imposible De verdad Si aparecen dos No puedo hacer nada Cosa de suerte ¿O qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Puedo seguir jugando? ¿Qué dices? Pensé que me había muerto What the fuck What the fuck He muerto ¿Qué pasó? ¿La pasé? ¿Me lo pasé? No No me lo pasé ¿Come back? No entiendo La La sanity Pero 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 ¿What? Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Ya lo paso, ya lo paso Si Que paso Lo pasé, lo pasé, lo pasé chicos Al fin, al fin, me demore una hora Estuve una hora aquí Dos años pasaron de Five Nights at Freddy's El creador con memoria La ocasión para realizar Una, una nueva Una nuevas escenas de fotos Aprende a hacer tus propios juegos Bueno, eso es lo que dice y aparecen imágenes de De Foxy, agosto El 8 de agosto de 2000, no se sabe Nuevas noticias, entretenimiento Bueno, no se Que va a pasar ahora chicos, que tengo que hacer Pero esa ha sido la primera noche No se cual es el segundo nivel Ya lo vamos a ver en el próximo video Pero esto merece miles de likes, muchísimos likes chicos De verdad, me ha costado un montonazo Una hora y me lo pude pasar Realmente me costó Pero se consiguió chicos Así que les agradezco Porque eso fue gracias a ustedes Gracias a los comentarios que me pusieron En el video anterior Y espero que me den consejos para el siguiente nivel Aquí en los comentarios Así que espero que les haya gustado Realmente disculpen si me quedé callado Pero es que tenía que escuchar a los animatrónicos Y todo eso Y estuvo muy pero muy genial Así que chicos Muchos likes para más De Joy of Creation Que me está encantando este juego Me está Me estoy enamorando de este juego realmente Así que síganme también En todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y nos vemos chicos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!